Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 22 de Agosto, Salmo 95. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen. Porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor.